Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué es, características y la importancia del marketing de servicios en las empresas. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. No cabe duda que la mercadotecnia ha sido esencial en el área empresarial y económica, ya que gracias a sus procesos y estrategias, muchas compañías y negocios han logrado captar la atención de las personas, las cuales se convertirán en potenciales clientes de dicha marca y por ende comprarían sus productos y servicios. Cabe destacar que este último ha ido en constante crecimiento, por lo que el sector de servicios es cada vez más importante para el progreso constante de la economía en países desarrollados. Esto se debe gracias a que ya no es catalogado como una parte independiente de los bienes, sino que forma parte integral de ellos, pero en muchos casos promover una campaña publicitaria sin un producto tangible es complejo, lo que resulta un desafío para los especialistas en mercadeo. Por dicho motivo existe el marketing de servicios, esta rama se encarga de estudiar, analizar y satisfacer los deseos y necesidades del mercado, el cual puede referirse a la educación, a la diversión, a la protección, entre otros más. En términos generales son un conjunto de técnicas que tienen como objetivo impactar de gran manera en la percepción de los consumidores, agregándole valor a dicho servicio, para que así terminen adquiriendolo. Entre las características del marketing de servicios se encuentra la intangibilidad, que no se pueden probar ni tocar de manera previa antes de adquirirlo, por lo que al realizar las estrategias se deberán emplear tácticas que hagan tangible en cierto punto al servicio, como por ejemplo las recomendaciones, las publicidades y la prueba social. Otra característica esencial es la heterogeneidad, la cual puede ser correctamente empleada siempre y cuando se potencie la personalización del servicio, se estandarizan los procesos y se trate de educar a los clientes. También se encuentra el carácter perecedero, obviamente los servicios al ser intangibles no pueden guardarse, ni revenderse ni devolverse, por lo que hay que usar estrategias factibles que sean de ayuda cuando el cliente quede insatisfecho. Entre ellas se encuentran las ofertas promocionales y los sistemas de reservas. Ahora bien, cuando se trata de la importancia que posee el marketing de servicios, lo primero que sobresale es el área económica, ya que este sector es el principal a nivel mundial, el cual tiene un papel fundamental en la creación de empleos, ya que se están enfocando en los servicios. Además, la implicación que conlleva también es muy importante, ya que a través de él será posible comunicar y llevar a cabo estrategias para cumplir con las necesidades del consumidor, lo cual tiene como fin que logre sentirse satisfecho. Otro aspecto relevante son los factores de diferenciación, ya que el marketing de servicios ayuda a diferenciar a dichas marcas de la competencia, ya que no importa tanto el producto, sino el servicio que este posea. Por ejemplo, muchas empresas venden celulares, pero si una de ellas posee una mejor garantía, un buen soporte técnico y una excelente atención al cliente, dicha compañía será la preferida por los clientes, ya que impacta en la percepción y por lo tanto la eligen. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!